El verbo ir significa to go El verbo ir significa to go El verbo ir significa to go 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 Yo voy, tú vas, él es el va Nosotras, nosotras vamos Y ellos, ellos, ustedes van Go 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 Si tú quieres aprender el verbo ir Tanto y también si quieres puedes ser Go 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 es el verbo ir To go es el verbo ir Go 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 es el verbo ir To go es el verbo ir El verbo ir significa to go El verbo ir significa to go El verbo ir significa to go 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 Yo voy, tú vas, él es el va Nosotras, nosotras vamos Y ellos, ellos, ustedes van Go 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 Si tú quieres aprender el verbo ir Cantítame si quieres puedes ser Go 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 es el verbo ir To go es el verbo ir Go 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 es el verbo ir To go es el verbo ir